Música Yo he tenido un mes de estar en la fila ya en la compañía Salí la primera licencia en julio, que por cierto camarada Salimos para la fiesta julia, de Santana No hombre, ya iba yo con 310 pesos ya, yo Entonces yo me sentía contento, empezaba el fiestón allá ¿Y ahí estaba con su camarada también, aquí en el puente? No, aquí camarada, aquí en el puente Ya allí lo desapartamos con mi camarada Porque él pasó ya a sacar el curso de transmisiones con Julio Allí lo separamos con él Solo que estábamos en la misma compañía, pero estábamos en diferentes secciones Él ya estaba en la sección de transmisiones Porque sacó el curso de transmisiones Por cierto, están en las fotos camarada Donde ya él ya aparece ya con su insinia ya de transmisiones Parece que es como una Como una, no sé, no me acuerdo cómo le llaman Pero Como que es el, no sé si Como una banderita, una banderita, tiene una banderita Una banderita ya, una banderita ya Él aparece ahí Y entonces camarada, ahí nosotros los dividimos Ahí ya los dividimos Ya llevaba yo solo con dos más Con otro más Y llegamos al puente Ahí salí yo camarada No, ya no Ya no Ya no porque Porque nosotros salíamos en grupo Salíamos La licencia no era toda la compañía que salía Sino que nosotros salíamos en grupo Salíamos Yo no me recuerdo bien si eran Si eran cinco grupos de licencia o eran seis Yo creo que eran cinco, creo Cinco grupos de licencia Oiga bien Pero era, era, era Era como le quiero decir Como, como, como Era un rol seguido Que se presentaba un grupo Por ejemplo Salía uno Digamos Que yo me presentaba este día Este El siguiente día Salía el otro grupo Así va Bueno camarada Para la fiesta Salí yo a la primera licencia De la compañía De la compañía ¿Ya sentía antiguo? Ajá ya Yo ya me sentía Ya llevaba tres meses Tres meses Yo ya me sentía Más militar Yo va Entonces Allí camarada Este A todo esto Yo Solo Nada No tenía nada Para mí todo era ambiente Todo era Se dejó lo de locura Joven Tenía veinte años Tenía veinte años En el momento uno no piensa En el futuro Nada Nada camarada Entonces solo en andar Este Fregando 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 Bueno para no alcanzarle camarada Llegué a mis cinco días de licencia Me presenté Y solo me presenté camarada Y me vuelven a mandar Pero ya no para el puente Y no que ya Ya me mandaron a otra loma No me recuerdo si fue a la espinal O fue la loma Bravo En cierto que sí Me mandaron para afuera Pero había Había en ese tiempo camarada Había un costumbre Que De cada De cada De cada grupo Que salía Que se presentaba de licencia Siempre camarada Dejaban Dejaban Un cuartelero Dejaban Un aseo de corredor Y dejaban Un letrinero Que es el que le llamábamos Nosotros El que le hacía Cebo a los baños A todos Siempre dejaban tres Y el clase de servicio Y el clase de servicio El cero Casi todo Y algunos rebajados Algunos rebajados Porque En las noches Aquí en la brigada Me dejó La mayoría De personal Siempre estaban afuera En las posiciones Afuera Pero Dentro de la cuadra Siempre los más Esos eran los que permanecían Siempre De cada grupo Y yo Yo a eso Si le tenía miedo Porque no me gustaba No me gustaba A mi de estar Ni de aseo Ni de aseo De corredor Ni de letrinero Ni de cuartelero Porque A uno siempre le tocaba Estar gritando Y había en algunos clases Camarada Que lo hacían Uno trapear En arrastre En arrastre Vamos por Todos aquellos Catre Y mire Y no me gustaba Bueno Puedo alcanzarle Camarada Mire Salí La primera Me presenté Me mandaron Otra vez Para afuera Salí Camarada Dos Junio Julio En agosto Ya llevaba Cuatro meses En agosto Cuatro meses Septiembre Cinco meses Ya le había mandado A roblar En ese tiempo En ese tiempo No En ese tiempo Era el 88 Era el 88 En ese tiempo No No había ido Yo a roblar No había ido Yo a roblar Otros compañeros míos Sí habían ido Otros compañeros míos Sí Pero yo No había ido Yo no había ido Y así camarada Este En septiembre Me acuerdo yo En ese tiempo Era Era camarada Mi coronel El comandante De la brigada Mi coronel José Humberto Gómez Y estaba como ejecutivo Mi coronel José Alexander Mendes Ellos Ellos Dos eran los jefes De la De la brigada Comandante Ejecutivo Y entonces camarada Salí en septiembre Yo con licencia En septiembre Y Y quiero ver Y me presenté De licencia Que ya camarada No me recuerdo Muy bien Como el Once Oigan bien Como el once De septiembre Me presenté yo De licencia El once A nosotros Los habían dicho Un día antes No un día antes Días antes Los habían dicho De que el quince De septiembre Se acuerda Que es el El desfil Y todo Y en esos tiempos Camarada Abundaba Había bastante tropas En lo que era la brigada Y el comandante Lo decía a nosotros De que El quince Tal vez nos decía No vamos a ir A desfilar Pero queremos Que bueno Que ustedes La pasen bien El quince Decía Elba Y que si Ustedes en la licencia Pueden decirle A su familia Que los vengan a ver Que vengan No hay problema No hay problema Y mire camarada Este Y así Bueno Me presenté Como el Como el once De 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 septiembre De licencia Y en la Ya era Casi Quiero ver Ya había salido Como tres veces Ya con eso Eran tres veces De que yo salía De la compañía Tres veces De licencia A todo esto Camarada En la sección De yo estaba Nada Se había en grandes Combates Afuera Pero en mi sección No Nada Todo tranquilo Y me presenté De licencia Como el Como el once Y esa vez Camarada A lo que yo Más le tenía miedo Era Que me dejaran De corredor O de letriner O de cuartelero Esa vez Que yo me presento Me dicen Vaya vos Me dicen Me dicen Amiba Te vas a quedar De aseo De corredor Y de aseo De corredor Uno pasaba Los cinco días Que el grupo Andaba con licencia Cuando el grupo Aquel se presentaba Los relevaban A uno Y uno se iba Para afuera Y los relevaban Y ese día Me presenté Yo creo que sí No me recuerdo Muy bien Pero como el once Por ahí así Porque no me recuerdo Que tenía como dos días Cuando fue el tercer ataque Y allí ya vamos Allí camarada Ya voy a entrar A contarles la historia Ya de De cómo fue el tercer ataque Allí Tercer ataque A la brigada El 13 de septiembre Del año 88 Pues me presenté Yo de licencia Y me dejan Y me dejan De corredor Bueno Pasamos Once Doce Y llegamos Al día 13 El día 13 De septiembre Me dicen A mí Mira Vas a ir a cubrir Vas a ir a cubrir Me dijeron Al mortero A las piezas Del mortero 81 A la sección A la sección de mortero A la sección de mortero Yo camarada Nosotros la teníamos Así un poquito Retirada De la cuadra Estábamos Bueno Para decirle que Hasta unos hoyos Habían Donde estaban ahí Los 81 Donde estaban A los 81 Pero yo camarada A todo esto Yo nunca había estado ahí Porque yo no era De esa sección Yo no era de esa sección Yo no permanecía Ni en la .50 Ni en el 81 Mucho menos En transmisiones Porque yo no tenía Ninguna especialidad De eso Porque no tenía Estudio Entonces Mi trabajo Era fuera Mi trabajo Era fuera Y esa vez Que me dejan Camarada Me mandan Allí van Por cierto Les voy a decir Camarada Esa noche El sargento De sección De mortero 81 Que Que voy a También Este A enviarle Un saludo A mi sargento Valtes Valtes Escobar Mi sargento Valtes Escobar Él Este Camarada Él era El sargento De sección De 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 mortero 81 Él era El sargento De sección Del mortero 81 Y esa vez Camarada Este A mi sargento Valtes Escobar Lo mandaron Lo mandaron Este Camarada A A revisar Este Una pieza Del 81 Porque Porque Nosotros También Como antes Se cuidaban El puente Colima Y el otro Puente Que está Allá Adelante Del Colima Que es Sollate Creo El que está Allá Adelante Los dos Puentes Y allí En ese puente En el puente Colima El primero Que está De aquí Para allá Allá Había Una pieza Del 81 Y ese día Camarada Ese día Mandan A mi sargento Valtes A revisar La pieza Del 81 Y no Y no Vino Esa noche Y esa noche Él Él Se iba A quedar Allá Camarada En Se iba A quedar Allá A donde Estaba La pieza A donde Estaba La pieza Del 81 Porque Se iba A venir Hasta el Siguiente Día ¿Por qué No se va Lo que Si sé Es que Él Se iba A quedar Allá Y él Iba Solo Lo habían Trasladado No Él Se fue En carro Lo fueron A dejar Lo fueron A dejar Para revisar La pieza Para revisar La pieza Del 81 Porque No sé En qué Estaba Fallando Pero la verdad Que se fue Y como Él era El sargento De sección Entonces Dieron La orden Dieron La orden Camarada Esa vez De que Se jalaran Al Subsargento Peregranado Subsargento Pedro Granado Subsargento Pérez Granado Este Era un subsargento Bueno Para mí Yo siempre Lo recuerdo A él Tan Tan Este Tan Este Como le vamos A decir Así Este Quizás Tranquilo Tranquilo Un subsargento Bien tranquilo Camarada Donde no era De aquellos Que le hablaba A uno Porque Si usted se acuerda Había uno A Gran Garbo O así Va Ajá Y querían Zampalia A uno En casa A uno Entonces Camarada Esa El sargento Dijeron Bueno Como no va a estar Este 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 Valtar Escobar Dijeron Dijeron Manden Manten Peregranado Peregranado Dijeron Para las Pies Del 81 Y él En ese momento Bueno Llegó Él Misarento Peregranado A cubrir Esa noche A la sección De morteros Porque él Sabía también De morteros Él sabía Solo que No tenía La especialidad Como Misarento Valtar Porque Misarento Valtar Hasta ahorita Es un sargento Y en ese tiempo En ese tiempo Camarada Misarento Valtar Era un sargento Que donde él Camarada Ponía Como dicen Ponía el ojo Ahí ponía el morterazo Un sargento Que hasta ahorita A mi respeto Acertaba Con cara Hombre Si él A 70 A 70 metros Si uno quería Que él le disparaba Una granada A 81 A 70 Se la ponía A 70 Un hombre Hasta ahorita Es lo mismo Y no solo En el 81 Camarada No solo En el 81 Misarento Valtar Es así Porque hasta ahorita Misarento Valtar todavía Pues gracias a Dios Dios lo tiene con vida Y este Un saludo ahí Para Misarento Valtar también Este Y esa noche Camarada Mandan a A Misarento Pérez Granado A cubrir Ahí Las piezas Y como a eso Camarada De las 6 De la tarde Me dicen A mi Mira Me dicen Vas a ir A cubrir Allá A la sección A la sección A la sección Gracias por ver el video